Hablando de sinceros, Sartori decía que era graduado en Harvard. ¿Qué? Atención. Pero la universidad lo niega. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Hay que rebanar a otro infeliz. La Escuela de Negocios de Harvard explicó que ser un estudiante visitante no te hace un graduado. Juan Sartori. Licenciado en Ciencias Sociales. ¿Te das cuenta que todos los licenciados son truchos? Licenciado en Ciencias Económicas. Pará, pará, pará. ¿Son licenciado en qué? Licenciado en Ciencias Sociales. Bien, ¿qué más? Licenciado en Ciencias Económicas. Fenómeno. ¿Algún otro título más tenés? Nacional. ¿Jugó en Nacional también? En Progreso. En Progreso también jugó. ¿Pero cómo podemos hacer para que esto, corroborar esto? Pero, ¿quién es? ¿Quién se cree que...? Yo soy Juan Sartori. ¿Ves? Pará, pará. Si el tipo hubiese sido licenciado de Harvard, hubiese dicho, yo soy licenciado Juan Sartori. Yo soy Juan Sartori. Sartori. Licenciado en Ciencias Económicas. Sí, ya, ya escuchamos. Para convencerlos de invertir en su empresa UAG, el empresario Juan Sartori entregó en el año 2010 una presentación a posibles inversionistas en la que figuraba como graduado. ¿Dónde está? En la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Luzán, en Suiza. ¿Podés golpear? En realidad, el tipo fue un estudiante visitante, o sea que concurrió como visitante al curso. En aquel sillón desvencijado. Ahí está, se sentó en aquel sillón desvencijado como el otro. Estudiaron en el mismo lugar. Que cumpla. Que cumpla. Lucía, ¿habrá visto el cartoncito? Búsqueda consultó a la Escuela de Negocios de Harvard y respondieron que típicamente ser un estudiante visitante no te hace graduado. Tiene un título cubano que no está revalidado. Pará, pará, pará. ¿Cómo? Yo no puedo creer, pará. Lucía, ¿vos viste el título de Juan Sartori? Lucía. ¿Yo? No, mi hermana, ¿sí? ¿Vos? Sí. Sí. ¿Lo viste el título? Sí. ¿Eh? Yo creo que sí. ¿Cómo lo creo que sí? Yo creo que sí. ¿Lo viste el título o no lo viste el título? Cuando el mundo... Sí. Sí. Este... ¿Es de la Universidad de Harvard? Pero... Sí. Pero está escrito por él. ¿Crees que está escrito por él? Paisandú. En Pais... ¿Decía Paisandú? ¿Cómo? Pero hay una Universidad de Harvard en Paisandú. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, averigüen bien, ¿eh? No sé por dónde andarás. Hizo tres años. Pero vos también... Sí, me parece que esto está en concertorio, ¿eh? No sé por dónde andarás. La cosa... No terminó. ¿Eh? ¿Qué pasó, mi amor? No terminó. No terminó. No terminó. ¿Qué no terminó? Biológica. Bien. Pero si la Universidad de Negocio no tiene nada que ver con biología. Capaz que debe biología, pero de quinto, qué sé yo, de sexto. Lucía, ¿vos estudiaste? ¿Vos te recibiste de algo? Estudiar. Ah, estás... Vas a estudiar ahora. Sí, el año que viene vas a tener... En Salto. En Salto, sí. Bien. A Durazno. A Durazno te vas a ir a vivir. Bueno. Sartori decía que era graduado en Harvard, pero la Universidad lo niega. Esto es maravilloso. No sé por dónde andar. ¿Por qué no terminas de una puta vez tu carrera? Sí, porque no les interesa. Atención. Al 2-402-101-9, las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Por qué? Al 101-9, mensajes de texto. Y yo cuento con ustedes. ¿Qué contás? A ver, ¿de qué dijo? Y yo cuento con ustedes. Vamos. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Bueno. Al 2-402-101-9, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9, mensajes de texto. Así como Sartori metió el verso, que era graduado en Harvard, así como Sendik metió el verso, que era licenciado en genética. ¿Alguna vez metiste vos un verso sobre vos? ¿Alguna vez le mentiste a alguien sobre vos? ¿Alguna vez le metiste un verso a alguien sobre vos? ¿Alguna chica que estabas conociendo? Soy mujer. Algún tipo que estabas conociendo, o en tu currículum vitae, o por un trabajo, o algún compañero. No una mentira. ¡Mentira! Sino una mentira sobre vos. ¡Mentira! Yo me acuerdo que una vez mentí sobre mí. Atención. Pero no lo puedo contar a alguien. Después se los cuento. ¡90 centímetros! No, 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 no. Es 19 años. ¿Cómo? Pero aparte... ¿Qué pasó? ¿Un caballoso y un caballero? ¿Por qué? ¿Por qué? Después lo cuento, después lo cuento. El verso que metiste sobre vos. ¿Alguna mentira sobre vos? Puede ser a tu familia, o a la chica que conocías, o al tipo que recién conocías, o en tu trabajo, o para conseguir un laburo, o en el estudio, o en una entrevista de laburo. La mentira. Tiene patas cortas, es cierto. Pero ¿alguna vez mentiste sobre vos? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9, mensajes de texto. Mentira sobre vos. 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1-1-9, mensajes de texto. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Soy Lucía. ¿Cómo estás, Peti? Lucía, ¿viste el título de Sartori? Yo lo vi. Lucía, contanos, ¿en qué mentiste sobre vos? Tengo dos. Unas, fui un boliche, ya grande. Bueno, conocí a una persona y le dije que era psicóloga. ¿Le dijiste que era psicóloga? ¿Sicóloga? ¿Cómo? ¿Qué sos psicóloga? Bueno, lo estoy derivando. ¿Por qué le dijiste? ¿Por alguna razón en particular? ¿Pero para qué? Por... Porque sí, porque me salió psicóloga. Bien. Ah, bien. No tengo título de psicóloga. No tenés título alguno, pero bueno, psicóloga. Sí, tengo muchos títulos. Soy mujer, soy madre, soy... Bien, bueno. Pero no tenés cartoncito. No, no tengo cartoncito. Bien. Y bueno, la relación continuó unos días, un tiempito, y fui a la casa de esta persona. Y cuando entro, me encuentro una pared llena de títulos. No. No. De psicóloga. Atención. ¿El tipo era psicólogo? El tipo era psicólogo. ¡Ay, la pucha! Uy, justo la mentira que vos le habías... ¿Cómo? No podré creerlo, te juro que entré a la casa y le dije... ¿Pero se pusieron a hablar de psicología y él no te había dicho? ¿Soy psicólogo? No. ¿Cómo? Él no me dijo que era psicólogo. ¿Y él se dio cuenta que no era psicóloga en realidad o...? Cuando llegué a la casa y le dije... Bueno, estuvimos ahí tomando algo y no sé qué. Y empecé a hablar de otro algo que comentarte. ¿Te acordás que te dije que era psicóloga? Yo no soy psicóloga. ¿Vos sabés que a mí algo me llamaba? Porque cada vez que yo te llevaba el tema, tú me derivabas. Claro, vos no hablabas del tema, claro. Y algo intentaba, pero cuando me llevaba algún nombre raro, alguna cosa, no. La vida te da la psicología. Totalmente. Entonces, algunas cosas podías hablar. Hablabas de dos. Sí, dale. Tengo otra. La otra es... Estábamos en el trabajo, éramos muchos. Una empresa muy importante. Y bueno, quería mi licencia en enero. Y todas la disputábamos. Claro, la licencia en enero es el bocato de cardenales. Todos quieren esa frutillita. Algo así. Estábamos en noviembre hablando de eso. Yo era muy reservada con mi vida personal. Sí. Y le dije que me casaba. ¿Cómo vas a decir que te... Pero... Pero a tus compañeros de trabajo. Sí, a mis compañeros de trabajo. Pero hacía mucho tiempo que estabas trabajando allí. Sí, mucho tiempo. Pero no tendrías que invitar a nadie, a alguien. Bueno, yo dije que sí, que iba a haber una reunión. Una reunión importante. Sí, sí. Y que yo iba a tomarme la licencia en enero por eso. Y bueno, empezaron una semanita casi. Nosotros no estamos invitados. Pará, ¿y después no invitaste a nadie porque no te casaste? No, después les dije... Les digo, no. Después que pasaron la semana y todos estaban muy enojados. Les dije, ¿saben qué? No me caso. Y bueno, igual me tocaron los días de enero. No todo lo que quería, pero algunos días se lo dieron. Pero fueron los últimos enero de vacaciones de tu vida. Algo así. Hola. Hola. Hola, ¿quién es? Harry de Costa Azul. ¿Cómo? Harry de Costa Azul. ¿Cómo estás, Harry? Bienvenido. Bien, bien. Fenómeno. Un placer hablar contigo. Harry, contanos igualmente. Contanos en qué mentiste sobre vos. Cuando conocí a la que hoy es mi señora. ¿Por qué todos tienen esa manía de mentir? Porque viste que uno siempre tiene ese preconcepto de que las mujeres mienten la edad. Que eso era antes, ¿no? Sí. Ahora ya es una cosa de... Ya es una anécdota. No, yo la edad nunca la mentí. Pero un día me pareció que mi oficio me hacía planchar, ¿viste? Y entonces agarré y me preguntaron, ¿qué hace vos? Yo soy mecánico. Sí. Y era negro la Contru. ¿Y no eras mecánico? No, no, no. Negrito la Contru, no era vos. Y bueno, quise darle glamura a la cuestión, ¿viste? Ah, pará, 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 pará. Ahora entiendo. Vos decías que si decías que trabajabas en la construcción... ¿Cómo que me quitaba puntos? Claro. Planchabas en los bailes, no bailabas. Claro. Nadie bailaba con vos. Sí, como que la cosa cambia. Viste, entonces ya, dije ya, yo mecánico, la mina va a pensar que ya ando con los autos, con los fierros. La mina es o comera, vamos arriba. ¿Cómo? Dije, sí, la mina es o comera. Pero es un preconcepto muy arcaico ese. Sí, es muy arcaico, pero funciona. Vamos arriba. Arcaico, pero funciona. Claro, pero vos no quisiste un título, vos no dijiste, soy ingeniero. No, 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 no. Dije, soy mecánico. Soy meca, sí. Me gustaban los fierros, pero de ahí a ser mecánico ni se ha dado. Harry, y cuando conociste a esta chica y le dijiste que eras mecánico, al final terminó sabiendo la verdad. Y seguro si es mi mujer hace 20 años. Siempre me lo recuerdo, aparte, ¿no? No fue mucha gracia que la conversé. Harry, ¿y vos crees que si le hubieses dicho que eras obrero de la construcción, que es un trabajo digno, como cualquier otro? Sí, es mi trabajo actual. Sí. Es mi trabajo actual. Muy, muy digno. ¿Vos crees que no te hubiese dado bola? Yo pienso que me hubiera mirado de una forma diferente. Bueno, una vez que supo la verdad, podría haberse ido y no se fue. No se fue bien porque también los niños de la construcción tenemos nuestra fama. ¿De qué? No solo chiflamos y elogiamos a las mujeres, sino que las sabemos generar también. Pará, pará, no hay que chiflar más, ¿eh? Obviamente, ya no se da más, pero se da también. No se chiflan ni se elogian las chicas, por favor, ¿eh? ¿Carri, fuiste vos? No, no, talón, yo ya no voy a ser, ya estoy retirado. Hola, Peti. Yo nomás le dije que era hombre. Bueno, yo le mentí a mi marido, le dije que era virgen. ¿Qué? Y que se lo juraba tremendo, ¿eh? ¡Ay, qué mencí! ¡Hola! Señor Orlando Hugo, ¿eh? No, no voy a decir mi apellido porque estoy trabajando y todos me conocen. Peti Nati, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién es? La gente está muy loca. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Gracias, gracias. Luis, Luis. Atención. ¿Mentiste? Le voy a pedir perdón a la audiencia porque eso, más que una mentira, es una vergüenza lo que te voy a contar. Adelante, Luis. En el 2017 conozco una chica que hoy es mi esposa. Este, se partía al medio la mujer. ¿Por qué estaba rota? Sí, no sabés lo que es. Entonces, me apura, me apura un encuentro, ¿no? Que tuvimos. Me dice, ¿cuántos años tenés? Digo, ah, 48. Ah, dice, pero yo tengo 30 años. Dice, tenemos mucha diferencia de edad. 18 años es mucha diferencia. Sí, sí. Claro, no tiene nada que ver, digo. ¿Por qué no empezamos a salir y vemos, a ver qué pasa? ¿Cómo estás? Y resulta que después floreció el amor y todas las cosas. Nos fuimos a vivir juntos. Que lindo. Te voy a llevar a conocer mi viejo, ¿viste? Sí. No puede ser que yo esté en pareja, mi viejo no te conozca. Claro. Dice, mi viejocita, él, a Benítez. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Digo, nosotros teníamos afinidad con tu esposa, pero bueno, si te separaste. Bueno, bárbaro. Ya nos vamos a un departamento muy distante al que vivimos. Y ya, todo, ¿viste? Lo estaban esperando ahí. Sí. Mi madre, cuando llego a los pocos minutos, dice, qué jovencita tu señora. Pero vos ya cumplís 55 años. Yo no sé lo que... ¿Qué? Mi mujer me... No, no, pero... ¿Vos estás segura? Sí, vos tenés 55 años. Y bueno, le digo a mi mujer, perdoname, le digo. Bueno, ahora ya, al haber amor, ya me perdonó y seguimos juntos todavía, ¿viste? Para un momento. Vos empezaste a salir con una chica... ¡Mentirosa! ...teniendo 55 años y le cantaste 38. ¡Hala pucha! ¡Hala pucha! ¡Hala pucha! 48, y tenía 55 en ese momento. Sí. Y ella, 20 años. 30. 30 años. ¿Qué? ¡Hala pucha! Ahora como que ya se acostumbró. Sí, ahora se acostumbró. Hola, Peti, soy Ivana. Yo conocí a una persona que se hacía pasar por senador. ¿Cómo? ¿Qué? También, más de uno, sí. Bueno, hay algunos senadores que se hacen pasar por senadores. Peti, yo le dije a mi señora que era arquitecto y en realidad trabajaba en la construcción. 2, 400, 2, 101, 9. Peti, yo miré su corazón que es de piedra. ¿A qué se dedica? No importa. Nunca lo hice, pero sí conozco un compañero de trabajo que para levantar a alguna chica decía que era ingeniero químico de ANCAP y poeta, dice Pablo. En la intendencia de... Mentí que era chofer y me creyeron. Todavía sigo acá sin saber nada. Siempre ando con la guitarra abajo del brazo. Buenos versos, Beto, dice Javier. Hola. Hola, Peti, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Isabel. ¿Qué haces, Isabel? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué planes tenés para hoy a la noche, Isabel? No, por ahora ninguno. ¿Por qué? Dungadunga. ¿Y por qué no? No hice ningún plan. ¿No salís con amigas los viernes a la noche? No, a veces, hoy no. ¿No salís con tu pareja los viernes a la noche? No, no tengo pareja por ahora. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? Hola. Atención. Hola. Dunga. Hola. 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 Bueno, Isabel. ¿Con quién vivís? Vivo con mis hijos. Atención. ¿Y cuál es el trato que tenés con tu ex marido? Sí, bueno, más o menos. No tengo muy buen trato. ¿No? No. Habla de sexo. No, no, no. Si dice que no tienes buen trato, no, no, no. No, no, no. Aparte, no, no. Estoy en otra, totalmente. ¿Él está en otra? No, yo estoy en otra. Ah, ¿en qué estás? Contame. No, no, no. No sé si me das vos, pero tengo 53 años. ¿Y qué tiene que ver? No, tiene que ver que ya está. Atención. Estoy para... ¿Cómo? Estoy para... Veterana. ¿Para? Quiero dejarla ahí. Quiero dejarla ahí. No, no, no. Momento. ¿Estás para qué? ¿Para qué? Para los hijos. Para mis hijos. Ahí va. Para los hijos. Estar en casa. Leer un libro. Mirar una película. Exacto. La dunga. No querés que te joda nadie. Exacto. ¿Y cómo haces cuando físicamente te vienen ganas de abrazar a alguien? Abrazo a mis hijos. ¿Cómo? ¿Y cómo haces cuando te vienen ganas de besar a alguien? Sí, beso a mis hijos. ¿Y cómo haces cuando te vienen ganas de... Traca, traca. Con alguien. Esto es un mito. Esto es un mito y tiene más que ver con la fisiología del hombre que con la fisiología de la mujer. ¿Cómo? Atención. Esto es un mito y tiene más que ver con el hombre que con la mujer. En realidad... ¿Cuál es el mito, decís vos, Isabel? En que las mujeres cuando estamos solas necesitamos tener una relación genital sí o sí con alguien. Dos opciones. ¿No se necesita? No todo el mundo. Uno puede enfocarse en el libro hacia otras cosas más creativas. Tintar un cuadro, escribir un libro, hacia otras cosas. Sí. ¡Hala puta! Pero no te vienen ganas de querer ser abrazada. Ah, bueno, pero abrazo a mis hijos. O sea, el amor es uno solo. Las formas que se manifiestan son diferentes cosas. Bueno, pero no estamos hablando tampoco solamente de amor. Pero vos estás hablando específicamente de algo que yo te estoy diciendo, que uno puede perfectamente poner esa energía en otras cosas. Bien. Se puede poner la energía en otras cosas, estamos de acuerdo. Sí. Pero se puede también, decís vos, cerrar una parte sexual de tu vida. No, yo no dije que la cerré. Yo dije que estoy muy cómoda y feliz como estoy ahora. ¡Ay, Dios mío! ¿Y no te...? No, porque es lo que te estoy diciendo. Estoy poniendo esa energía en otras cosas más creativas en las cuales en este momento me da mucha satisfacción. ¡Hala pucha! El otro momento me dio lo otro, ahora no. Es así, es una etapa, digo. Estoy viviendo muy feliz esa etapa. Es un mito... La mamá ayer murió... ¡Está internada! Es un mito, entonces, que una mujer cuando está sola tiene las mismas necesidades que un hombre. Para mí sí. Para vos sí. ¿Cómo? Los hombres piensan eso, no sé por qué. No, los hombres no pensamos, o sea... Sí, los hombres lo dan como un hecho y no... No siempre es así. No siempre es así. Sí. Bien. El hombre solo puede hacer lo que se le cante, fisiológicamente... Creo que es diferente. Es diferente que la mujer. Para vos. Sí, para mí. Esto es un tema para hablar después, ¿eh? Sí, es un tema interesante. Sí. ¿Y no te vienen ganas de... ¿Cómo? Bueno, ya te dije. ...mirar a alguien a los ojos, ¿eh? Pero es, o sea, yo viví esa etapa de mi vida también. Y fue muy linda. Entonces, bueno, considero que estoy en otra etapa donde siento que... ¡Ya entendí! Estás mintiéndome sobre vos. No, no. Todavía no te conté en qué mentí. ¿Por qué? Porque de eso estábamos hablando, ¿no estábamos hablando de eso? No, no, no. Todavía no te conté todavía en qué te mentí. Isabel, ¿en qué mentiste? Bueno, hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Estabamos en la época de la dictadura, caminando ya la época de la dictadura. Sí. Y no sé si vos te acordás que no podías estar en la calle ni de la mano, ni abrazado, ni nada. No, no podías estar en la calle, punto. Sí, mucho menos estar en la calle. Yo estaba a las 3 de la mañana en un coche con mi pareja y otra pareja más. Uy, ¿cómo? No estábamos haciendo nada. Nada. Y veo que se acercan dos militares con un precioso perro. ¿Se acercan qué, perdón? Dos policías con un perro. Dos policías con un perro. Sí. Entonces, obviamente, venían derecho a nosotros a pedir los documentos. Sí. Documentos que están acá a las 3 de la mañana, no hay nadie en la casa. Sí. Todos sigan los documentos y ya no los tenían. Uy. Atención. Entonces, en un momento nos dicen, bueno, nos tienen que acompañar. Y yo ya me imaginé que me iban a matar a mí en mi casa, ¿no? Entonces, digo, yo tengo que decir algo. Entonces, digo, ¿usted sabe quién soy yo? Y bueno, le nombré al jefe policía de ese momento. ¿Qué? Era la sobrina. ¿Cómo? Le dijiste, soy la sobrina del jefe de policía. Sí. ¿Usted se quiere meter en problemas? Exactamente. Entonces, los que estaban conmigo quedaron que la adoptó. Y yo, le dije, muy seria, le digo, ¿ustedes tienen...? Bueno, llévenme y lo llamamos. Llamamos a mi tío enseguida. Y bueno, empezaron, no, no, escúcheme, usted tendría que dar el ejemplo. Claro, pero me olvidé. Usted no entiende que me olvidé, le decía yo. Claro. Claro. Y yo decía, bueno, bueno, está bien. ¿Qué es eso? No, no, llévenme. Le decía, no, no, quédense. Y los otros me querían matar. Bueno, no, fue muy fuerte, la verdad. Pero yo pensé que me iban a matar en mi caso, ¿viste? Y se fueron. Se fueron. Y una vez que se fueron, se fueron ustedes también. Sí, imagínate. Hola. Hola. Hola, ¿quién es? Mi nombre es Alejandro. Y te voy a contar unas historias más lindas que hay en una mentira. Muy bien, Alejandro, bienvenido. Gracias, Petinati, muchas gracias, en serio, gracias por la oportunidad. Adelante, Alejandro. Esto surgió hace 21 años. Yo hoy tengo 51 años de edad. Y estoy casado, o sea, felizmente casado con una rica y hermosa mujer de 40. Bien, felicitaciones. Felicidades. Hace 21 años atrás yo era taximetrista, o sea, fui 28 años taximetrista, ¿no? Sí. Y hace 21 años atrás, esta rica mujer tenía 19 añitos y tomaba siempre el ómnibus en una parada en especial, ¿verdad? Dentro del Montevideo. Sí. Entonces, mi parada de taxi quedaba muy cerca de donde ella tomaba el ómnibus. Bien. Y daba siempre la casualidad que iba ocupado el coche cada vez que ella estaba en el ómnibus, ¿no? Hasta que un día me harté y siendo ocupado y todo, todos sabemos que en el coche tenemos un corte, un corte de energía, o sea, para que no te lo roben, nada por el estilo, ¿no? Ajá. Entonces, le hice el corte de energía al coche, le dije al pasajero que se había roto el auto, le llamé a otro taxi. ¡No! Di la vuelta en U y la levanté y hoy por hoy es mi señora. Alguien que me alcance el bisturí. ¡Es monstruo! Le hiciste un corte eléctrico, digamos, al auto para que se baje tu pasajero y levantar a quien es hoy tu señora. Exacto, exacto. Fue el mejor viaje que hice de un sitio en Montevideo, acá a Pozitos, donde ella trabajaba en aquella época. Hoy por hoy somos los dos comerciantes, digo, ha pasado cosas muy hermosas. Le contaste a Alejandro, a tu mujer, lo que hiciste por ella, ¿sí? Sí, 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 por supuesto. ¿Pero se lo contaste ese día o no? No. No, como a la semana se lo tuve que contar, porque aparte el pasajero después me vio pasar con ella. ¡No! Y me reclamó, claro, porque era un viaje de radio. Sí. Entonces, más que más me reclamó. ¡Pucha! El tipo te vio pasar, ¡ahora le funciona el auto con la vida! Sí. Tal cual. Así que en nombre, así, en público, le pido a ese señor, le pido disculpas en público. Pero no, lo que gané no vale la disculpa. Siento malos pensamientos, explotar la radio. Telefunken al 101.7. Hoy sorteamos el Smart TV digital, lo último en tecnología Telefunken. Es ahora Telefunken al 101.7. Desde todo el país Telefunken al 101.7. Es hoy el sorteo, es la oportunidad de ganarte hoy en Telefunken. Ya Telefunken al 101.7. Mano viernes al 101.9. Y al 2.400.8.2.3.5. Pidamos un deseo. Grite su deseo para este fin de semana. 101.7.